¡Ven! Te hace sufrir, te hace llorar, es el orgullo que ha desplomado Porque el dolor de amor, todo el rencor, que ya no existe ¡Ay! Si estabas tan sola ¡Ay! ¿Por qué no volviste? ¡Ay! ¡Ay! Al saber que lloras, yo de amor también estoy triste Hoy me enteré que está llorando sola y triste Hoy me enteré que siempre estás pensando en mí, muy triste y sola Que tu amor no se acabó y por este amor logras ahora Me han dicho que quieres volver cuando me logras Te hace sufrir, te hace llorar, es el orgullo que ha desplomado Porque el dolor de amor, todo el rencor, que ya no existe ¡Ay! Si estabas tan sola ¡Ay! ¿Por qué no volviste? ¡Ay! ¿Por qué no volviste? ¡Ay! ¿Por qué no volviste? ¡Ay! ¡Ay! Ahí estamos, recatando grandes clásicos Felicitaciones los bailarines Están bailando muy lindo Arriba Tostado Arriba Santa Fe Toda la gente de Santiago canta presente también Claro que sí, también la gente del Chavo